Hola a todos, soy Casabia, músico profesional, productor y técnico de sonido desde mi home studio de Madrid, España y junto a School Music Production me complace en presentarles este nuevo curso sobre Reason 5. Imagino que si habéis llegado hasta este vídeo de presentación es porque tenéis una pequeña idea sobre Reason 5 y todo aquello que os puedo ofrecer. Este programa profesional creado por Properger está minuciosamente diseñado para lograr resultados puramente profesionales, ya sea por la calidad de sonido que nos brindan sus instrumentos y cada uno de sus racks, como la calidad sonora de sus muestras de sonido, su loop y todo el arsenal que encontramos en su librería de sonido para cada uno de los instrumentos. Creado los mejores estudios, por los mejores técnicos y en el mejor entorno musical imaginable. En el curso comenzaremos analizando, familiarizándonos y conociendo uno por uno cada uno de los instrumentos y efectos que conforman los racks de Reason 5, así como todas sus conexiones internas y externas posibles, todas sus posibilidades de mixers y sus diferentes ventanas de trabajo. También conoceremos la forma de configurar Reason 5 para que se adapte a tu entorno de trabajo y a tus necesidades musicales. Una vez superada la fase de reconocimiento del programa, empezaremos viendo con el ejemplo de la deconstrucción de varios proyectos musicales desde cero hasta su culminación, pasando por las técnicas más relevantes para lograr una canción de acabado profesional lista para tostar en un CD. El programa de estudio de Reason 5 está orientado para los que empiezan desde cero hasta músicos que quieren profundizar en sus técnicas más avanzadas. Si eres novato y has tenido la oportunidad de echarle un ojo, te habrás dado cuenta que hay que aprender unas cuantas cositas antes de empezar a andar, y si ya llevas un tiempito con él, estarás convencido de que hay mucho más por aprender y conocer en este monstruo de Propelhead para lograr resultados verdaderamente pro. Aquí cabe resaltar o diferenciar este curso del resto de cursos o tutoriales que encontrarás en el mercado, en que la gran mayoría de ofertas están abarcadas desde un punto de vista muy técnico sobre el funcionamiento de Reason. Yo te ayudaré a comprender el funcionamiento interno y externo de Reason 5, a la vez que te daré muchísimos consejos sobre técnicas sonoras que técnicos de sonido utilizan en sus estudios profesionales, en su día a día, para lograr esos resultados profesionales que buscas para tus canciones. Una vez que adquieras el curso y te pongas manos a la obra, podrás consultarme sobre cualquier punto o fase del curso que consideres relevante para tu aprendizaje. Estaremos en continuo contacto mediante la web. Entra ahora mismo en schoolmusic.com y accede de forma gratuita a tus primeras clases para saber si este curso es verdaderamente lo que buscas o necesitas, pudiendo comprobar gratuitamente la metodología de enseñanza aplicada. Entra ahora mismo en schoolmusic.com. Un gran saludo y nos vemos pronto por aquí, en Reason 5. dönem. Un gran saludo y nos vemos pronto por aquí. Un gran saludo y nos vemos pronto por aquí, en Devi yojima. Un gran saludo y nos vemos pronto por aquí. Gracias.